Muchachos, miren, voy a ser muy insistente en esto porque a mí me da mucho pesar, esa es la palabra, me da mucho dolor ver personas humildes, personas trabajadoras, personas que les toca camellar súper duro, perdiendo su dinero con estafadores. Ninguna empresa seria de inversión, o sea, ningún inversionista está promoviendo ni sus academias, ni sus métodos de inversión, ni sus nada a través de reuniones disfrazados, como payasos. Donde ustedes encuentren personas con pantaloncitos forrados, zapatillitas sin medias, correditas de Hermes chiviadas, peinaditos así con el pelo lambido, apeitaditos así todos puliditos, con un habladito muy particular y con una motivación de mierda diciendo que lo más importante en la vida es tener un Lamborghini e ir a Dubai a tomarse una foto con una copa de champán, parce, recontra mega positivo para estafa. Estafa me refiero no solamente a que sea una estafa propiamente dicha, me refiero a que esa estafa se disfraza mucho de academias de trading para aprender a invertir, donde los supuestos pseudo inversionistas realmente se ganan el dinero es de las mensualidades que pagan las personas en esas putas academias. Esa academia no sirve para nada, esa academia solamente sirve para que cuatro o cinco gatos en la parte superior de esas pirámides se tapen de plata y le hagan creer a los otros que se están haciendo millonarios con trading, pero no es con trading que se tapan de plata. Se están tapando de plata con la mensualidad de gente ingenua que cree que por pagar una mensualidad en una plataforma va a aprender a hacer trading y se va a volver un trader exitoso. Si usted le pregunta a los traders exitosos que hay, que son muy pocos realmente, ¿qué han hecho para ser exitosos? Todos le van a decir lo mismo. Llevo 10 años, llevo 15 años, llevo 9 años, llevo 20 años o como Oliver Vélez, llevo 30 y pico de años estudiando y practicando y todos los días haciendo trading. Si por ejemplo, ustedes escuchan la historia de, es que hay muchos, hay muchas personas que realmente saben de inversión y llevan muchos años en el mundo de las inversiones y no fue con una plataforma de trading, no fue con una academia, no fue siguiendo a gente con correditas de Dolce y Gabbana chiviadas y con fotos en Dubái. Ustedes no se alcanzan a imaginar el nivel de manipulación que hay detrás de todos esos esquemas de plataformas de educación de trading. Yo conocí una historia hace mucho tiempo de gente, eso se llama F2 Trading y el dueño de ese scam, porque eso no termina sino siendo una estafa, se llevó como a 30 o 40 gatos para Dubái precisamente a tomarse fotos con carros de lujo alquilados para después llegar a América Latina a ofrecer esa plataforma o esa academia de inversión en criptomonedas que terminó siendo otra estafa en ese momento. Ustedes sabían que en Estados Unidos y en Canadá no existen plataformas como esas y saben por qué no existen? Porque las leyes ya son tan tesas que una demanda contra un promotor de esos esquemas le daría cárcel inmediatamente. Se van a dar cuenta que ese tipo de estafas o modelos de entrenamiento en criptomonedas y esas maricadas pululan en América Latina porque acá las leyes están diseñadas para no funcionar. ¿Qué quiere decir eso? Que en América Latina tú puedes venir con cualquier tipo de estafa, montarla, quitarle la plata a las personas y nada te va a pasar. Absolutamente nada te va a pasar. Este es el caldo de cultivo más grande que yo conozco para las estafas de este tipo. Entonces, punto. No recomiendo que las personas se metan a ningún tipo de academia de trading ni de criptomonedas en la cual haya que pagar mensualidades y en las cuales haya que estar asistiendo a reuniones e invitando personas a que metan dinero. Creo que es claro, ¿no? Gracias.